Shalom queridos amigos y queridas amigas, Parashat Mishpatim. Parashat Mishpatim leemos en la Torah después de la Parashat de Yitro. Mishpatim significa leyes. Estas son las leyes que pondrás delante del pueblo. Elea Mishpatim Asher Tassim Lifneyem. Y es muy interesante la relación entre Parashat Yitro de la semana pasada, Segeta Dibrod, los diez mandamientos, y Parashat Mishpatim, las leyes que leemos en esta semana. Ya que alguien puede pensar que el judaísmo es solamente los diez mandamientos, que el judaísmo son solamente fundamentos o grandes ideas, grandes valores. La forma de pensar dentro del pueblo judío y para toda la humanidad. Proviene la Parashat de esta semana, Parashat Mishpatim, las leyes, y nos enseña la Torah que el judaísmo no es solamente ideas. Que el judaísmo no es solamente los grandes fundamentos y valores de los diez mandamientos. El judaísmo se encuentra en las leyes cotidianas, en el día a día y en la práctica. Y creo que esa es una de las grandes ideas, de las bonitas ideas del judaísmo. Que el judaísmo es una forma de pensar y una forma de vivir. El judaísmo es también Parashat y Troo y los diez mandamientos, pero también Parashat Mishpatim, las leyes prácticas que nos acompañan en el día a día. Hay religiones que son sumamente espirituales, que tienen grandes ideas y fundamentos. Hay otras que son mucho más prácticas, pero en el judaísmo creo que encontramos ese balance, esa unión entre las ideas y las prácticas, entre la teoría y el día a día, entre la filosofía del pensamiento, la filosofía de vida y la práctica en el día a día. Y esa es la grandeza del judaísmo, la unión entre Parashat y Troo y Parashat Mishpatim. Shabbat Shalom.